Estamos haciendo un horno solar con un bote de Pringles. Primero cortamos para abrir el bote. Con un punzón perforamos las dos tapas. Pinchamos la salchicha en el palo. Y colocamos la salchicha en nuestro horno solar. Y la ponemos al sol. Después de dos horas la salchicha se ha confinado. ¡Ripísima! ¡Ripísima!